el mundo un hombre del pueblo de neuá en la costa de colombia pudo subir al alto cielo a la vuelta contó dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos el mundo es eso reveló un montón de gente un montón de fueguitos cada persona brilla con luz propia entre todas las demás no hay dos fuegos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman hay otros que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende eduardo galeano y y y